Bien, mis amados, estamos estudiando Levítico capítulo 16. Vamos a ver en el capítulo 16 y en el capítulo 17 cómo Dios instaura un día de una vez al año, ¿no? Súper importante para los israelitas. Si tuviéramos que hablar, es la fiesta más importante que tienen los israelitas, el día de la expiación. Es como que todo el año se presentaban sacrificios por diferentes pecados, pero quedaba una multitud de pecados sin confesar. Y el Señor hacía una expiación, como un cubrir todos los pecados de la nación, cubría los pecados de la nación de ese año. Y vamos a ver cómo todo esto tenía un solo propósito, un solo fin, y era apuntar a la propiciación eterna que es tu Señor y el mío, el Señor Jesucristo. Y creo que miremos un poco lo que dice aquí en Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Escuche, solo podía entrar cuando Dios se lo permita. Solo podría entrar cuando Dios quería que entre. ¿Está aquí? Ahora. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Tenía que presentar ofrenda por sí mismo. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Voy a poner aquí, el sacerdote debía prepararse. Escuche, no es que, ah, mañana me toca, bueno, ya, como sea, entro. Quiero que muestre unas cosas, quiero mostrarle unas cosas aquí que, que llaman la atención. Nadie podía ayudar en este rito. Lo tenía que hacer el sumo sacerdote solo. Voy a poner aquí, no recibía ninguna ayuda. El sumo sacerdote debía estar solo. Este era un asunto entre Dios y el sumo sacerdote. No se registra, pero más de un sumo sacerdote salió jalado por cuerdas. entraban amarrados con una cuerda y si se escuchaba un golpe seco y no había más bulla, empezaban a tironear la cuerda. Los mataba la gloria de Jehová. Ahora escuchen. El sumo sacerdote tenía que estar solo. ¿Por qué es que Dios lo instituye de esta manera? Porque la verdadera expiación, la que hizo el Señor Jesucristo, la hizo también solo. Solo. Era una representación de Cristo. solo Cristo pudo pagar el precio por tu pecado y el mío. Su nación lo rechazó. Sus discípulos lo rechazaron y hasta lo negaron y lo vendieron. El Padre se apartó de él. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama, sabachtani. Él solo una vez y para siempre. Esto apuntaba a eso. Entonces, no recibía ninguna ayuda. El sumo sacerdote debía estar solo. Voy a poner entre paréntesis al igual que el Señor Jesucristo. Eso era sombra porque el sumo sacerdote entraba con la anuencia de todos y todos querían que aparezca la nube para que el sumo sacerdote entre. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción del perdón del pecado? ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado esa satisfacción? Es linda, ¿verdad? Ahora piensen esto. Aunque he presentado mi ofrenda he traído todavía siento que falta algo. Bueno, Dios dice yo te proveo lo que falta. Va a haber un día de expiación y ahí la cantidad de peso de pecado que te asedia va a ser tomada, cubierta en un solo día al año. Eso era lo que pasaba. Ahora, otra cosa interesante es que ¿ustedes se acuerdan de la ropa del sumo sacerdote? A ver, ¿qué me cuentan de la ropa del sumo sacerdote? ¿Cómo era esa ropa? Tenía piedras preciosas, tenía oro, tenía una diadema que significaba poder, tenía mucha gloria, tenía campanillas que sonaban, era un espectáculo esa ropa. Esa ropa significaba gloria, era la gloria que Dios le había dado. bueno, el sacerdote para entrar a hacer expiación por sí mismo y por su pueblo tenía que despojarse de su ropa. No entraba con la ropa sacerdotal, entraba con una ropa de lino. aquí no se ponía no se ponía los perendengues, los adornos que le daban gloria, de hecho se despojaba de toda gloria. Fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo. No es que atimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y en su condición de hombre se humilló a hacerse siervo y en su condición de siervo se humilló a morir en la cruz y pagar por pecado que no cometió. Se despojó de su gloria. Voy a poner aquí no recibía ninguna ayuda no se vestía de gloria de hecho se despojaba de sus ropas sacerdotales. Ok. Ahora fíjese que la otra actitud que tomaba el sacerdote para prepararse es que se lavaba. ¿Qué dice el versículo 4? A ver, léalo a alguien el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4? Se tenía que lavar, ¿verdad? Se lavaba. Lo voy a poner aquí. Se lavaba. antes de vestirse de lino. Para el sumo sacerdote este lavarse significaba santificarse de cualquier contaminación ceremonial. Él tenía que estar ceremonialmente preparado para entrar y por eso se lavaba. Hágame un favor y venga Juan 17 versículo 19. ¿Lo encontró? Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan cuando él llegó a bautizarse? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Qué pasó en esa escena? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Juan? Pero si yo tengo que vos tendrías que bautizarme a mí no yo a vos deja es necesario que se cumpla. Él estaba cumpliendo lo que Dios había venido anunciando en Israel año tras año. Estaba cumpliendo la expiación de una vez y para siempre. Por cierto él no necesitaba él no estaba nada contaminado pero se lavó por usted y por mí. Por eso es que nosotros nos bautizamos en él por él y para él. Si él se entregó por mí por completo ¿cómo yo no me voy a entregar por él? Por eso es que hay gente que me critica porque dicen no, no ¿dónde dice la Biblia que los bautizados que los que no son bautizados no pueden tomar la cena del Señor? Y yo digo es simple no saben discernir el cuerpo de Cristo y aunque no hay una prohibición tácita el que no se bautiza no puede pero hay una advertencia ahí en Corintios que dice oye por tanto pruébese cada uno porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo ¿sabe lo que sucede en el bautismo? Usted está diciendo Señor un día te bautizaste por mí ahora yo me bautizo por ti esto es una muestra de una reciprocidad de amor que tú le comenzaste en la eternidad te negaste por mí me amaste primero sufriste por mí cuando yo era tu enemigo moriste por mí entonces ahora que soy tu amigo yo proclamo con mi actitud que he muerto para este mundo y que resucito en ti que un día voy a estar contigo por toda la eternidad así que se lavaba otra cosa que acontecía es que ofrecía una ofrenda por el pecado es interesante porque tu Señor y el mío esa ofrenda que estaba ofreciendo era por el pecado de él tu Señor y el mío no necesitaba presentar esta ofrenda porque él no tenía pecado entró por ti y por mí vénganse un ratito a Hebreos capítulo 7 23 Hebreo 7 versículo 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto por algún tiempo ah no para siempre ya vio para siempre él ofrecía una ofrenda por el pecado el sumo sacerdote porque él necesitaba Cristo no Cristo estaba representándote y representándome luego que acontecía esto entraba al lugar santísimo voy a poner aquí entraba la verdad es que entraba tres veces la primera entraba con el incienso incienso significa oraciones se acuerdan y en los días de su carne él oraba pero además el incienso representa la gloria de Dios luego entraba con la sangre del sacrificio por sí mismo y en y en tercera opción o en tercera la instancia entraba con la sangre que se derramaba por el pueblo porque es que primero entraba con incienso porque el propósito de la salvación es que nosotros le demos gloria a Dios amén la salvación fue para que los salvos le den gloria a Dios entonces él entraba por expiación entraba dándole gloria a Dios primero que nada si ustedes quieren anotar referencia pueden anotar Efesios 1 6 versículos 12 y después 14 para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado eso dice en Efesios y luego dice en el 11 en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos que para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo ya vio la salvación tiene un solo propósito la gloria de Dios aunque en la salvación hay varias instancias hemos sido salvos de la ira venidera estamos somos señales en este tiempo respecto de hay un Dios que salva pero todo eso tiene un solo propósito la gloria de Dios por eso es que cuando nosotros conocemos a Dios dejamos de buscar nuestros propios intereses y nuestra egolatría desaparece y nuestro yo va muriendo porque lo único que queremos cuando entendemos la verdad de la salvación lo único que queremos es glorificar a Dios buscamos la gloria de Dios queremos la gloria de Dios bueno Jesús murió no solo para salvar a los pecadores perdidos sino para que Dios sea glorificado él murió para la gloria de Dios cuando el hombre se apropia del fondo de la salvación cuando el hombre dice vino Dios a morir por mí o sea no soy cualquier cosa como será de importante que murió por mí no, no soy importante importante es Dios el Padre y Jesús vino para morir para gloria del Padre Jesús vino para mostrar la gloria del Padre y si tú eres salvo y no muestras la gloria del Padre y te estás glorificando a ti mismo entonces no has nacido de nuevo el que ha nacido de nuevo muestra la gloria del Padre ¿cómo muestro la gloria del Padre pastor? el que me diga eso puede irse antes doble pan con mantequilla vivir en santidad es parte de sí mostrar a Cristo mostrar su gracia su misericordia su amor incondicional su santidad su poder su palabra eso es glorificar a Dios al Padre el Padre cuando huele a Cristo el Padre se siente agradado este es mi hijo amado en él tengo complacencia este fue el que me glorificó una vez y para siempre todo lo que yo arrastro y los inserto en él es para que me glorifiquen eso dice el Padre cuando tú te acercas en tu nombre el Padre eres asqueroso Padre ayuné y oré tenés que darme esto Padre te da una ofrenda gorda tenés que darme esto no, 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 no no se trata de eso no vengas a mí con eso porque eso para mí es trapo de inmundicia lo que tú puedes hacer por tu cuenta para mí es asquerosamente sucio como un trapo de menstruación yo quiero es a mi hijo en él yo tengo complacencia en él yo tengo complacencia sí, hermana Ana Beatriz vi que levantó la mano ajá exacto por eso es que dice yo vendré y me tomaré a mí mismo porque él va a venir cuando él venga él no viene a buscarte a ti él viene a buscarse a él en ti amén tú tú no puedes tener expiación verdadera si tú no estás escondido en Cristo tú eres parte del cuerpo de Cristo pero el propósito de su venida no fue otro que el glorificar al Padre y miren el Espíritu Santo para qué vino para qué está en la tierra el Espíritu Santo para qué está humillándose el Espíritu Santo ahora en la tierra porque hay que humillarse para vivir entre pecadores si eres Dios Santo 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 para qué está sí pero eso lo podía hacer desde allá para forjar para forjar a Cristo en los corazones y de esa manera glorificar a Cristo ¿por qué glorifica el Espíritu Santo a Cristo? porque eso glorifica al Padre el que no cree en Él está quitándole la gloria al Padre el que cree en Él está glorificando al Padre el que dice que cree pero no vive está mintiendo y en lugar de darle gloria al Padre le está dando ofensa al Padre pero el que dice que cree escudriña aprende vive y enseña y en todo eso le da gloria al Padre tu vida realmente es para la gloria de Dios cuando tú dejas de mostrarte y muestras a Cristo tu vida realmente es para la gloria de Dios cuando tú apartas todas tus necesidades y tu única necesidad es mostrar a Cristo entonces ya no quiero que mi mujer cambie ya no quiero que mi situación cambie ya no me interesa me interesa sea cual fuera mi situación mostrar a Cristo esa es la verdadera salvación estoy preocupado de que se cumpla su palabra el Espíritu toma mi vida para eso ya no soy más yo soy templo del Espíritu Santo y ese templo tiene un propósito el templo tenía un solo propósito ¿cuál era el propósito del templo? lo estamos aprendiendo aquí mostrar a Cristo mostrar a Cristo de pe a pa era mostrar a Cristo todo anunciaba a Cristo entonces tú y yo debemos mostrar a Cristo ese es el propósito tuyo y mío en Juan 17 dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado mátame glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ¿qué le está pidiendo? ¿qué le está pidiendo? dame carro del año yo quiero mostrar que de verdad soy tu hijo y como tengo que testificar que soy tu hijo tengo que ser rico porque tú eres rico dame oro dame gloria y dame poder no le está diciendo mátame para gloria tuya hay una canción que dice soy de barro un mortal tengo mi debilidad y mi temor lo sé pero anhelo parecerme a ti Jesús mátame quiero vivir y que nazcas tú dentro de mí tu vida es que quiero vivir quiero dejar de hacerlo yo para que lo hagas tú por mí y aunque me duela oh Señor quiero que mates lo que soy ni un día más quiero ser yo ya no de eso se trata esto era eso esto anunciaba un día Dios va a mandar a su hijo para morir por hombres y mujeres que le van a glorificar de eso se trataba de eso se trata esto qué tontería pensar que se trata de mí qué tontería pensar que se trata de mí que viene a solucionar mis problemas no la solución de tus problemas es secundario lo primario es la gloria de Dios lo primario es que Él se vea en ti lo primario es que cuando Él se ve en ti el Padre te huele agradado te huele agradado entraba en el lugar santísimo a mostrarse al Padre aquí estoy débil sin gloria negándome a mí a mí mismo es interesante el sumo sacerdote entraba al santuario para no morir Él entró al santuario a morir para que tú y yo vivamos para que un día aún cuando la muerte nos toque nos haga un favor estamos vivos eternamente en Él con Él y para Él de eso se trata era esto eso es la expiación verdadera de eso se trata ya no se ve tu pecado se ve Cristo mereces todavía la muerte la mereces pero Él te está cubriendo eso era el comienzo de la tarea del sumo sacerdote yo creo que el día de la expiación era un día de mucho cansancio para el sumo sacerdote entonces el sumo sacerdote se preparaba debía prepararse voy a poner un segundo punto aquí ahora ahora el sacerdote está listo para presentar ofrenda por los otros dice el versículo 15 después desgollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas ¿por qué habla eso? ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel mire tenía que matar el el macho cabrío degollarlo derramar la sangre y ensangrentar por completo el santuario y lo ensangrentaba por completo a nombre de los de los del pueblo a nombre de los pecados quizás no confesados todavía piensen esto por un pecado ellos perdieron una guerra después de Jericó por un pecado por un pecado por el pecado de Acán ahora piense dos millones y tanto de personas ya no ya no ya no como se lo explico teniendo un mayor concepto de sí que el que debe tener minimizando su pecado mirando el pecado de los demás pero negando el pecado de ellos de eso se trataba esto el sumo sacerdote venía para decir aunque este pueblo presenta sacrificios por algunos pecados una gran mayoría de pecados ellos no los consideran pecados y no se arrepienten lo maravilloso de la expiación que hizo Cristo es que gracias a esa expiación el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo va sacando estas cosas lo interesante es que cuando aparecen nos arrepentimos y ya está pagado por adelantado el precio de ese pecado ¿me dejo entender? no hay nada que pagar Judith no hay nada que pagar puede creer no hay nada que pagar no hay nada que pagar hermana Dolly no hay nada que pagar y entonces ¿por qué damos ofenda y diezmo? por agradecimiento por agradecimiento ¿y qué pasa? si no tengo ganas de dar probablemente no has entendido todavía probablemente el Espíritu Santo no more en ti ¿sabe qué? lo degollaba y ponía las manos sobre la cabeza y confesaba los pecados de todo el pueblo así teóricamente lo que hacía era transferir el pecado de todo el pueblo al animal era simbolismo porque en realidad a quien le fue transferido todo nuestro pecado fue el Señor Jesucristo el Padre se apartó de él por causa del pecado ya pensó lo más santo del universo lo más santo del multiverso por decirlo de alguna manera lo más santo y glorioso de toda la creación presentándose como pecado para que Dios castigue todo el pecado de la humanidad en él el macho cabrío no tenía la culpa pero le echaban la culpa simplemente como soy me aceptas tú señor señor con perdón y amor solo como tú sabes amar 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 si Judith te amo con humor eterno dice el Señor pero no me agrada tu pecado y ya mi hijo pagó por tu pecado así que como te amo con amor eterno te voy a sacar ese pecado ah es por eso que tenemos aflicción en este tiempo si es por eso ahora entiendo es que si el pago tiene que hacerse real que ese pago ya fue hecho por mi él llama las cosas que no son como si fueran heaven te perdono de tu pecado te perdono de tu pecado te amo con amor eterno heaven sigue siendo importante para mi no importa si te das sueño te sigo amando te sigo amando y te amaré por siempre heaven pero no te voy a dejar en paz hasta que no se cumpla mi obra perfecta en ti heaven despiértate tú que duermes heaven y te alumbrará Cristo el sacerdote presentaba sacrificios por todo el pueblo versículo 15 en adelante te he escuchado chivo expiatorio eso era un chivo expiatorio eso era este va a pagar mi pecado cómenele pues al chivo es interesante porque se mataba un macho cabrío primero se rociaba con la sangre y luego se tomaba un macho cabrío vivo y a ese macho cabrío se le imponían las manos y el sumo sacerdote simbólicamente transfería todo el pecado y ahora ese chivo expiatorio era llevado al desierto y dejado allí y nunca más se lo volvía a ver bueno ¿sabe dónde fue llevado su señor y el mío? al desierto para que nunca más el pecado se enseñoree de nosotros nunca más nunca más pastor pero yo no puedo dejar usted puede es que el diablo le miente que usted no puede porque el diablo quiere robarle momentos de satisfacción porque no hay cosa más maravillosa que vencer la tentación no hay cosa más hermosa vencer la tentación el diablo te presenta la tentación de muchas maneras y te dice no te puedes resistir a esto por favor él vendrá con un chico y le dirá jeven ya tienes 16 años vas para los 17 y es tan lindo este muchacho mira y el muchacho le coquetará jeven y jeven lo mirará y dirá bonito de verdad que bonito me mueve la silla y me mueve el piso también porque cuando lo veo me digo que me deswañango y el espíritu vendrá y le dirá jeven jeven tú eres de cristo jeven tú eres de cristo y jeven estará en esa disyuntiva pero es que está lindo pero yo no pertenezco a este mundo no puedo hacer las cosas como este mundo yo tengo que obedecer a cristo pero realmente lo que anhelo y deseo ahorita es el y no cristo y en determinado momento el muchacho se acerca y le roba un beso a jeven y jeven se siente mal no ha pasado eso estoy nomás inventando una historia verdad no voy a decir ay se la aprendieron a jeven no la estoy usando como ejemplo y jeven se siente satisfecha pero hay un peso por detrás porque aunque su carne se ha deleitado con el asunto el espíritu santo le está diciendo no jeven no jeven no jeven y jeven ahora señor no quiero no quiero y el espíritu santo le dice no mintas jeven si querés pero pedí ayuda el chivo expiatorio puede quitar ese pecado pone las manos en la cabeza del chivo expiatorio jeven si hasta aquí ya mereces el infierno igual que cualquier otra porque hasta aquí has negado a tu señor por un beso has cambiado a jesús por un beso jeven porque te has besado con un inconverso y que comunión tiene la luz con las tinieblas y que comunión tiene cristo con belial ninguna jeven has pisoteado el nombre de tu señor y has pisoteado la sangre pero él está dispuesto a olvidar tu pecado si se lo cargas a él y venimos padre en el nombre del señor jesucristo perdóname por lo que hice y el chivo expiatorio se lleva el pecado de jeven y el padre nunca más se acuerda del pecado de jeven pero satanás seguirá diciéndole jeven jeven te gustó no dime si te gustó te gustó te gustó y jeven dirá no yo quiero a mi señor y la pelea continuará y la próxima vez que venga el muchacho jeven temblará porque el muchacho sabe que el muchacho la va a besar y de repente no sabe de dónde jeven saca fuerza y le dice no porque amó a cristo y entonces el corazón de jeven experimenta la gloria de obedecer de eso se trata eso es esto amados eso es esto jeven tuvo un chivo expiatorio el más glorioso perfecto santo puro chivo expiatorio y antes de que jeven nazca el señor jesucristo sabía que jeven le iba a ser infiel y a pesar de eso la amo y se la presenta a sí mismo gloriosa pura sin mancha está trabajando en su corazón el espíritu santo está obrando para que para que el macho cabrío de la expiación se vea glorioso en ella la verdad del perdón no es el ser perdonado sino al mostrar la gloria de Dios en el perdón y la gloria de Dios se llama Jesucristo es interesante porque todas estas ceremonias la matanza el ensangrentamiento y todo no quitaban el pecado de hecho tenían que repetirse año tras año año tras año pero esto apuntaba al señor Jesucristo y el señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre una vez y para siempre ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hubo un sacrificio y hubo un chivo expiatorio ninguna condenación pero y el pecado de mi abuelita tú ya no perteneces a tu abuelita tú perteneces a Cristo pero la iniquidad de mis padres tú no perteneces a tus padres tú perteneces a Cristo ahora es interesante porque fíjese lo que sucedía después mire entonces voy a poner aquí sacrificio por los pecados voy a poner aquí sangre del macho cabrío o del chivo si usted quiere expiación por los pecados desaparición del chivo expiatorio venía a cobrarte tu pecado no cobrarle al chivo el chivo ya se llevó mi pecado y saldrá el altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor misericordia esa sangre clamaba significaba simbolizaba misericordia y la misericordia de Dios está sobre aquellos que son de Cristo Jesús y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel bueno ya estuvo presentó expiación por él presentó expiación por los otros ha agarrado sangre ha regado sangre será que eso le salpicó las vestiduras que dicen ustedes ¿cómo habrá quedado esa ropa aparte de estar de no aparte de no estar con su ropa de gloria está con ropa de humildad y encima esa ropa se ha ensuciado la ropa de humildad versículo 20 cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo y pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto versículo 23 después vendrán al tabernáculo de reunión ¿y qué dice? y se quitará las vestiduras del lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto por el pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo y quemarán en el altar la grosura del sacrificio por el pecado el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel su carne y su estiércol el que los quemara y lavará su vestido lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento y esto tendréis por estatuto perpetuo en el séptimo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová ninguna obra nada tú puedes hacer en tu naturaleza que te pueda acercar a Dios tú estás cerca de Dios porque a él le plació porque Dios murió por ti porque Cristo se entregó para gloria del Padre por ti día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas es estatuto perpetuo en otras palabras en ese día aunque fueron perdonados ellos afligían su alma por causa del pecado hermano cuando uno olvida su pecado escuche lo que le voy a decir Dios olvida tu pecado pero tú no te olvides tu pecado cuando tú te olvidas tu pecado tiendes a volverlo a hacer recuerda pues de dónde te sacó el Señor y no vuelvas a caer ahí hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y se vestirá las vestiduras de lino las vestiduras sagradas y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó hermanos con esto cierro esto es el versículo 34 15 al 34 cuando hubo cumplido toda la tarea cuando hubo realizado el trabajo sucio cuando se presentó delante de Jehová en humildad etcétera etcétera cuando hizo como Dios le mandó ahora Dios le concede vestirse de gloria otra vez pero escuche 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 si ahí suena simple así que bien se viste de gloria si el sumo sacerdote entraba y no era acepto delante de Jehová era calamidad para él y para todo el pueblo era un año sin perdón era un año sin expiación por los pecados no confesados ¿me entiende? entonces cuando él entraba y no se moría y salía vestido de gloria la gente se alegraba Jehová aceptó el holocausto el sacrificio Jehová aceptó el chivo expiatorio ¿no dice la Biblia que cuando el Señor se volvió a presentar ya tenía un cuerpo glorificado? esto muestra la gloria del Señor voy a poner aquí y el sacerdote se vestía nuevamente de gloria no piense en Cristo como un cordero ensangrentado y muerto no piense en Cristo como un amante salvador dando su vida por usted en la cruz del Calvario esa es la parte romántica piense en Cristo ahora con ojos de fuego y con rostro de sol vestido de toda su gloria piense en Cristo que ha cumplido lo que el Padre hizo conforme el Padre ha mandado conforme el rollo estaba escrito Él ha hecho y ahora el Padre le ha dado toda gloria toda honra todo honor toda alabanza le pertenece a Cristo vivo yo dice Jehová que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¿se dio cuenta de eso? el Padre le ha dado gloria al Señor Jesucristo ahora es maravilloso esa gloria hace que todo empiece a sujetarse a Él ahora mire mire para que usted entienda esto luego que todo se le ha sujetado le sea sujetado a Él Él mismo se va a sujetar al Padre para que Dios sea el todo en todos ¿sabe lo que hizo Cristo? como hombre vino a restaurar la gloria de Dios el Padre cuando usted es restaurado para la gloria de Cristo usted está glorificando al Padre entre más usted se niega entre más usted muere a usted mismo más notoria es la gloria de Dios en usted y entre y mientras más notoria es la gloria de Dios en usted es más notoria la gloria de Dios Padre en usted usted tiene la gloria de Cristo y empieza a obedecer y no hago sino lo que el Padre me manda y no digo sino lo que el Padre me manda y luego usted hace todo para la gloria de Dios etcétera etcétera y entre más se vea Cristo más gloria tiene usted más gloria tiene Cristo pero se va notando la gloria del Padre porque cuando usted es salvo de verdad y Cristo va haciéndose real en usted usted empieza a predicar a otros usted es instrumento de salvación para otros lo van a perseguir lo van a humillar lo van a menospreciar no importa no importa usted está mostrando la gloria de Cristo cuando Cristo muestra su gloria no es atractivo para muchos no es atractivo porque el vino sin atractivo para que le deseemos pero cuando alguien escucha se ve la gloria de Cristo porque el Espíritu convenció ahí y ahora usted está haciendo instrumento para que Cristo sea forjado en el corazón de esa persona no sé si me dejo entender entonces mis amados no estamos en esta tierra por si acaso estamos en esta tierra con un propósito ese propósito es mostrar la gloria de Dios Padre a través del Señor Jesucristo amén se entendió alguna pregunta algo que no quedó claro sí mi amado dos preguntas la primera y la segunda Azacel eso está en el versículo si, si si no me equivoco está en el espérenme lo tengo ajá aguántame lo tengo vamos a ver que tengo de este Azacel me acuerdo que a mí también me llamó la atención Azacel quiero saber qué significa ajá ahora sí es que esta no fue con la que estudié esta Biblia ajá ah bien interesante Azacel significa archivo expiatorio entonces se lo vuelve a ver aparece en alguna parte aunque no vuelve a aparecer en ninguna parte toda la Biblia está hasta hoy digamos es el Señor Jesucristo no he estudiado mucho más respecto a eso mi amado pero si usted no se enoja lo averiguo para mañana y lo averiguo para el martes y le aviso es la única parte de la Biblia donde se menciona y la otra pregunta correcto 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 sí que en realidad ahora cómo se toma un chivo expiatorio es alguien que paga por el pecado de otro eso que paga por el se usa no no me están usando como chivo expiatorio yo soy inocente y me están cargando el delito de otro ¿verdad? eso sucede creo que por ahí estamos ¿oramos? Señor gracias por este tiempo gracias por tu misericordia y gracias por ser tú el chivo expiatorio y el cordero inmolado y el que derramó su sangre gracias por ser tú nuestro rey nuestro señor gracias señor porque moriste para gloria del padre y gracias porque nosotros morimos en ti para gloria del padre y gracias porque resucitaste para gloria del padre y gracias porque nosotros estamos resucitados en ti para gloria del padre y señor nunca más nunca más nuestro pecado será causa de muerte para nosotros por cuanto tú pagaste por nuestro pecado señor que esto se haga una verdad en nosotros que esto se haga una realidad en nosotros que te vivamos a ti rey de gloria gracias no escatimaste al ser igual a Dios pero no solo eso aún en tu condición de hombre en la debilidad de hombre no sucumbiste ante el pecado y tampoco sucumbiste ante el miedo y entregaste tu vida por voluntad del padre para gloria del padre y nos salvaste a nosotros señor que podamos comprender esto y que podamos vivirlo solo tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti solo tú eres salvador y no hay salvador fuera de ti nada que hagamos puede salvarnos sino lo que tú hiciste Dios eterno muchas gracias gracias porque en tu inocencia se cargó nuestra maldad y nuestro pecado y el que no tenía que pagar pagó para que los que teníamos que pagar podamos acceder gratis a una salvación tan grande bendito seas tú gracias señor en el nombre del señor jesucristo gracias padre gracias espíritu santo por forjar al hijo en nuestros corazones padre te adoramos te bendecimos y te damos gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén padre clamo por mi hermana nancy justiniano que tú la bendigas que tú le fortalezca su fuerza señor que tú señor este tiempo tan difícil para ella señor que estoy seguro que si en este momento le decimos que tú estás forjando gloria en ella no lo va a entender señor yo te pido que tu espíritu santo haga que ella lo entienda bendísela señor gloríficate no solo en ella sino en toda su casa señor y padre sea conocido que la hermana nancy es una hija tuya bendecimos la vida de nuestra hermana nancy justiniano en el nombre del señor jesucristo al igual que la de todos los enfermos bendecimos la vida de nuestro hermano elpidio amancio de lorena rodrigo de mi hermana conoli de mi hermana anacadario gloríficate en todas las vidas de la lista de enfermos señor te lo pido en el nombre del señor jesucristo amén y amén